¿Pamela Franco reacciona al ver a Cristian Domínguez junto a Carla Tarazona como una familia feliz en el Día del Padre? Pamela Franco no le está pasando nada bien tras enterarse públicamente que Cristian Domínguez, con quien mantenía una relación de más de tres años, le puso los cuernos en Televisión Nacional. Al parecer la conviambera sí estaba enamorada de Cristian e incluso lo iba a perdonar, pero él se mostró públicamente con Carla Tarazona y ahí acabó la historia. Sin embargo, Pamela Franco viene utilizando sus redes sociales para enviar tremendos dardos tanto a Carla Tarazona y a Cristian Domínguez, pero esta vez al ver como su expareja se expone con Carla Tarazona y sus hijos como una familia feliz, reaccionó de esta manera y bastante dolida. Relajadita si la que sobra soy yo, si me preguntas si esto me dolió, bebé para qué te digo que no, su adiós duele, canta Pamela Franco. Pero ahí no queda la cosa, ella también utilizó sus redes sociales para entonar a viva voz esta triste canción y qué tal voz de la conviambera. Morió la flor y en mí tu esencia se me llevó la noche fría al sol no brilla más el sol desde que tú no estás llorando estoy. Cristian Domínguez rompe en llanto al escuchar las tiernas palabras de los hijos de Carla Tarazona. El día de hoy, 14 de junio, se celebró el Día del Padre en el programa Préndete y Cristian Domínguez fue sorprendido por los hijos de Carla Tarazona. Primero, porque el hijo mayor de la conductora de televisión le dedicó estas tiernas palabras y Cristian Domínguez no pudo contener las lágrimas. Nos enseñaste muchas cosas, nos ayudaste en cosas que se nos dificultaban ser nuestro padre, por ser el padre verdadero para el estado y para mí. Gracias por cuidarnos y por estar ahí con nosotros y ojalá siga con nosotros. Ya en el set, los hijos de la conductora de Préndete le hicieron este homenaje con estos lindos regalos y el cumbiambero seguía bastante conmocionado. No solo ello, sino que Carla Tarazona se tomó unos minutos de su programa para explicar la relación que tienen Cristian Domínguez y sus hijos. No solamente de ahora, sino desde hace varios años. Son las que no entienden, creo yo que la relación que él tiene con mis hijos más grandes no es de ayer o antes de ayer, es una relación de mucho tiempo. Y tomo las palabras que nos dijo Carito hace un momento de que uno no nace para ser padre, se equivoca también, pero considero que el tiempo nos da eso, el poder enmendar lo que quizás no hicimos bien. Y los hijos cuando ya están más grandes, pues son ese soporte. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.